¡Hola muchachos! ¿Cómo andan todos? Espero que estén bastante bien. Bueno, recién volví a la playita, ya empezó a nublarse un toquecito, pero bueno. Esto está en Global Defense, que está acá en Uruguay, y también en la página en Argentina, defensa.com. Argentina y China abordan ya la posibilidad de adquirir o la posibilidad de adquisición de los aviones JF-17 y el proyecto de cooperación nuclear. Bueno, es bastante extenso, así que igual le voy a dejar que es prácticamente lo mismo, el de defensa.com. El embajador Sabino Narvaja fue recibido por el vicepresidente de China, National Aerotechnological Import Sport Corporation El Catec. Antes de ayer hicimos un video sobre las adquisiciones posibles, que es lo que impuntan. Blindados, 8x8, para ser modificados en Argentina. El mismo avión JF-17 y la posibilidad de sistemas antiaéreos, o sea, no sé. Sé que es un sistema de defensa al cual no fue mencionado su nombre, pero en eso está. Simplemente por ahí puede ser un interés, no significa que lo puedan adquirir. Pero bueno, acá están explayándose un poquito más de distintas cosas. Esta compañía fue la primera cooperación estatal de aprobar por el Consejo de Estado Chino del 79 con distribución autorizada de productos tecnológicos para la defensa. La reunión se dio en el marco de una estrategia integral desde el gobierno argentino con la cooperación de material de defensa de este país. En particular se discutieron los detalles respecto de la posible adquisición de los JF-17 de tercera generación desarrollados conjuntamente con Katic y la Fuerza Aérea Paquistaní. El PAF durante la reunión también repasaron los puntos centrales del encuentro que tuvo el secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Francisco Cafiero, con Katic en el mayor de pasado del Ministerio de Defensa argentino y entre todo lo que fue con Rossi y lo que es ahora. Se anunció una visita técnica de la Fuerza Armada Argentina a China, que era lo que habíamos dicho nosotros en diciembre, que Argentina va a viajar, gente del personal de la Fuerza Aérea iba a viajar. No se sabía si con el funcionario o directamente parte de la Fuerza Aérea viajaría a China ya para hacer una inspección y prueba de uno de los aviones JF-17. Y todos salieron a criticarme y acá lo están diciendo. ¿Eso por qué? Porque no es pena. El único que le gusta hacer criticar puede ser una manga de pelotudo. Específicamente para ese grupito chiquito que no le gusta criticar y cuando sale el informe original, que es así, cierran el orto por los putos que son. Así se los dijo. Tranquilamente. Bueno, Sabino Vaca Narvaja remarca que la importancia de la cooperación con China es material de defensa, toda vez que los aviones productos por Catec no incorporan tecnología de algún país con alguna restricción de venta a nuestro país. Eso significa que los asientos que tenían y creo que el tren de aterrizaje del bloque 1 o bloque 2 fueron modificados. Prácticamente ya no los posee. Son chinos ahora. Y eso hace que los aviones puedan sí venir a Argentina. Hubo conceptos entre participaciones de la reunión sobre la importancia de vincular políticamente con China este país que promueve la relación armónica, equilibrando así condiciones de ningún tipo que se pueda tener. Pero bueno, el respecto mutuo entre todas las organizaciones multilaterales de historia de apoyo, reclamo de soberanía sobre nuestra sigla Malvena, es una clara muestra de esto. La embajada argentina en China sí mismo informó la cooperación de defensa con China no se encuentra solamente limitada a la adquisición de aviones JF-17. Estoy trabajando. Perdón. A los aviones JF-17 de Argentina también participará por primera vez de la exhibición aeroespacial Swaik, donde Sabino Narvaja también mantuvo importantes reuniones con empresarios del sector. De esta edición participarían también empresarios rusos, franceses, estadounidenses, brasileños, australianos, mexicanos, el cual atendería prácticamente entre China y Rusia y el resto no sería muy de interés. Bueno, acá se toca un poquito más de interés sobre los brindados 8x8. Hubo un encuentro con Hiao Kainer, que es lo que habíamos hablado anteriormente, el presidente de China North Industrial Group Corporation Limited, por Norinco, esta expresa estatal china con la que el gobierno está avanzando en el proyecto de contemplar no sólo la adquisición de los vehículos 8x8, que son utilizados por las misiones de paz y muy solicitados por el ejército argentino, pero bueno, acá hay un pequeño párrafo. Según cuando se adquirieron, estos primeros que fueron para los mismos, para las misiones de paz, sufrieron varios problemas. Fue la primer queja que se le hizo a China sobre estos brindados, el cual es la razón porque cuando se adquieran estos van a pedir lo que es el aval para poder hacer las modificaciones correspondientes para las necesidades y requisitos que pretende el ejército argentino y no tener el mismo problema que tuvieron los soldados que son de misiones de paz, que están en Chipre y no sigo otro lado más que están, creo que en Haití, me parece. Están desparramados por todos lados, pero no siempre el mismo. Bueno, la cuestión de que estos brindados van a sufrir lo que son las modificaciones correspondientes a ese brindado. También contempla la instalación en Argentina de una planta fabricadora, no sé, es fabricación, no es fabricadora, pero bueno, de estos vehículos. El gobierno argentino busca lograr transferencia tecnológica por parte de Norinco, construir junto a ella una fábrica de producción de vehículos, del cual a tal fin el embajador Paca Narvaja viene negociando con la firma china de instalaciones de la planta, en la cual se puede ver la producción Norinco y los camiones, bueno, el transporte civil y toda la boludez, el cual tiene un 85% de que se tenga la transferencia, a diferencia del brindado 6x6 guaraní, la cual no se tenía. Bueno, como les dije, me voy salteando algunas cosas porque es bastante largo. Acá tenemos por parte de INVAP la relación de defensa con China. Tampoco se encuentra acomodada a transferencias de tecnología desde China a Argentina, sino que se plantea un nuevo paradigma, ganar o ganar, el cual empresas argentinas también transfieren tecnología a China. El caso de INVAP es paradigmático ya que además de estar cooperando en medicina nuclear, se encuentra también el embajador en la MOU de cooperación para provisiones de radares a la China, el CETEC y entre otras cositas productivas que también se hace tecnología satelital y entre todos las cooperaciones que se tienen mutuamente. Y sobre esto, en todas las reuniones materiales de defensa, el embajador mantuvo como idea fundamental la cooperación china debe siempre incluir encadenamientos productivos para el costeo militar argentino, empresas claves como la defensa de nuestras naturalezas como FADEA, TANDANOR y fabricaciones militares. Bueno, el resto se lo dejo a mi muchacho porque es largo. Bueno, así que vamos a seguir haciéndonos la idea que el JF-17 será el próximo avión de la Fuerza Aérea Argentina y los brindados 8x8 Norinco serán el próximo nuevo vehículo que tenga el ejército argentino y seguramente que tenga la transferencia, que es lo más probable que así sea. No sé si en algún momento se pedirá también por el JF-17, pero sé que el brindado es muy probable que se logre. Bueno muchachos, ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense todos.